Por tus hojas sos negro lleno de amor, por tu boquita roja que es una flor, por tu cuerpo de palmera litre gentil se muerde mi corazón. Si me quisieras figurina de abril, mi vida entera yo te daría a ti, si tus labios rojos yo pudiera besar, mejor iría de amor. Da mi sela encantadora, da mi sela por ti yo muero, si me miras y me besas, da mi sela serás mi amor. Si me miras y me besas, da mi sela serás mi amor. Cuando ella los ganan es sin distinción, le dedican requiebros con gran pasión, con su aire de princesa bella y juncal, él destroza el corazón. Si yo te diera mis caricias de amor, tu vida entera se abrazara de ardor, si tus labios rojos yo pudiera besar, sabrías que es amor. Da mi sela encantadora, da mi sela por ti yo muero, si me miras y me besas, da mi sela serás mi amor. Da mi sela, serás mi amor.